Ese es Kong. Es el rey aquí. Muy buenas a todos, cineadictos. Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo el review de Kong, la isla calavera. Son imágenes de una isla del Pacífico Sur. El lugar donde mito y ciencia se encuentran. Utilizamos explosivos para hacer temblar la tierra y así mapear la superficie de la isla. Están tirando bombas. Instrumentos científicos. La nueva película de Kong es un reboot de la anterior película de Peter Jackson, por definirla de algún modo. La película está dirigida por Jordan Bogh Roberts, director de la película The King Summer, que salió en el año 2013 y por su fecha de salida ya dio que hablar. El elenco de esta película es asombroso. Tenemos por un lado a Tom Hiddleston, que todos lo conoceréis como el personaje de Loki en las películas tanto de Thor como la de los Vengadores. La ganadora del Oscar, Brie Larson, por una de sus anteriores películas, The Room. John Goodman, actor muy conocido por todos por el papel que hace en el grande bosque. Y en su anterior película, Diez, Cloverfield Lane. También tenemos a John Rayleigh, conocido por papeles como Tenemos que hablar de Kevin, Guardianes de la Galaxia o Romperral, en el que pone la voz al personaje Ralph. Y en último lugar, aunque no es el último actor conocido en la película, tenemos a Samuel L. Jackson, actor que no creo que necesite hoja de presentación. Todos lo conocemos. Es un trabajo de investigación. Helicóptero de ida y vuelta. Un paseo. 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 Sinopsis. La historia nos presenta a un grupo de personas de distinta ocupación en la que se embarcan hacia una misión en una isla que nadie ha estado antes. Los rumores sobre esa isla son que hay muchos monstruos en ella. En la expedición viajan personas muy dispares, como un ejército, un explorador, y hasta una fotógrafa antiguerra. Al llegar a la isla tienen un accidente y quedan separados por toda la isla. Y a partir de ahí tienen tres días para llegar al otro extremo de la isla para ser rescatados. Pero, claro, no están solos en la isla. O me cuentas todo lo que no sé. O te vuelo en la cabeza. Este planeta no nos pertenece. Especies ancestrales han dominado la Tierra mucho antes que el hombre. Llevo 30 años intentando demostrar la verdad. Los monstruos existen. Crítica. Vayamos por partes. La película anterior de King Kong, la de Peter Jackson, es una de mis películas favoritas. Por lo tanto, no voy a poder evitar compararlas constantemente, pero de verdad que me ha gustado. Una de las cosas que más me ha gustado de la película es la increíble paleta de colores que se muestra durante toda la película. En cuanto a Kong se refiere, el Kong de esta película es mucho más grande y muy superior al de la película de Peter Jackson. Es mucho más grande, mucho mejor hecho en cuanto a CGI se refiere y muy superior en cualquier otro aspecto. Otra de las cosas que me gustó de la película es que no muestra la típica historia de King Kong, en la que hay una chica rubia tan frágil que es secuestrada por el mono o a un mono escalando los rascacielos de Nueva York como el Empire State. Lo que me gusta de esta película es lo innovadora que es y recalco innovadora en cuanto a la peli original se refiere, porque como película innovadora no tiene nada. El elenco de personajes es muy amplio y con mucha cara conocida, pero todos los personajes principales son cliché y no tienen ninguna historia detrás que te haga empatizar con ellos. O sufrir porque un mono gigante se los come, para nada. Los personajes son muy sosos, a excepción del personaje interpretado por John Rayleigh, que sí que cuentan más sobre su pasado y podemos conocerlo un poco más a fondo. Lo que más me ha gustado de la película es el universo de monstruos que están creando para enfrentar a King Kong y a Godzilla en otra próxima película. Eso sí que va a ser espectacular. Por eso a Kong desde Parker Movies queremos entregarle un 7. Curiosidades. La película fue grabada en algunas zonas de Hawaii, Nueva Zelanda y Vietnam. Es la primera vez que podremos ver al gorila más famoso del cine en 3D. La película está ambientada en los años 70. Y gracias a esta ambientación, la película consta de numerosos homenajes de otros clásicos del cine como pueden ser Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides suscribirte para próximas reviews y próximos vídeos en el canal. Si has visto la película comenta abajo que te ha parecido. Si te ha gustado o no te ha gustado o si tienes pensado ir a verla. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. ¡Adiós! Parecéis buenos chicos, pero vamos a morir todos aquí. No deberíais haber venido. Me gusta estar así. ¡Adiós!